Y hoy se realizó la ceremonia de Valientes 2018, liderada por el canal RCN. Un subteniente de la policía se llevó el primer lugar. Y antes de contarles su historia, felicitamos a este importante medio de comunicación por esta gran iniciativa. Subintendente de policía, el cabo Raúl Carreño. El hombre que clamó al cielo una oración para alentar a sus compañeros en medio de la tristeza y de la tribulación por la muerte de un superior en combates contra los terroristas de las disidencias de las FARC en la frontera con Ecuador, fue elegido como el valiente RCN 2018. Se trata del subintendente de la policía, cabo Raúl Carreño, quien junto a sus compañeros se expuso durante mucho tiempo a grandes peligros al dedicarse en cuerpo y alma a la erradicación de narcóticos, específicamente en dominios de alias Guacho. Su fe, su humildad y su empuje lo hicieron merecedor del premio. Dios está tocando la puerta de los corazones de nosotros. Dejémoslo entrar y dejemos que él haga morada en nuestros corazones para que así nuestras vidas sean completamente transformadas y cambiadas. El subintendente no solo fue premiado como un verdadero valiente, sino que hoy tiene la oportunidad de dedicarse a otro oficio dentro del organismo y lo mejor, estar cerca de su familia, esa que tuvo que abandonar por mucho tiempo sin saber si los podría volver a ver.